Atención, atención, quiero que observes este vídeo donde vemos cómo Israel comienza a inundar los túneles ocultos, esos túneles secretos que jamás ha construido debajo de la franja de Gaza. Yo creo que le llegó su final a jamás. Por favor, acompáñame hasta el final para ver este vídeo. Te va a sorprender. Empecemos. Bueno, aquí observamos, aquí vemos cómo ingresan a estos túneles que obviamente hay una oscuridad tremenda. Están debajo del territorio de Gaza. Están en las profundidades y vemos cómo comienzan a drenarle agua, cómo comienzan a llenarlos de agua. Es realmente interesante. Yo creo que con esta táctica que Israel, el ejército de Israel está comenzando a ejercer, creo que ya van a ser los últimos días de esta organización. Es que si vemos, estos túneles están bien diseñados, o sea, tienen plantas eléctricas allí de abajo, o sea, es sorprendente. Y vemos aquí, quiero compartirte lo que dice esta noticia, revelan plan de Israel para inundar los túneles de jamás. Y es con agua del mar, con agua del mar. Según un reporte de Estados Unidos, Israel habría instalado cinco bombas para llenar con agua del mar Mediterráneo la red de subterráneos, desde donde opera el grupo terrorista de jamás en la franja de Gaza. Estados Unidos estaría al tanto de ese plan. Obviamente, Estados Unidos es uno de los principales aliados de Israel en esta situación. Israel ha montado un gran sistema de bombas que podrían utilizarse para inundar los túneles y utilizados por jamás debajo de Gaza. Bueno, ahí vemos el video cómo ya se están, cómo lo están llenando, cómo ya están inundándolo. Esto es un intento para destruir las terarañas subterráneas. Obviamente, si lo llenan de agua, pues van a salir como los animales rastreros, como las ratas. Cuando ellos ingresan a un lugar, usted comienza a llenarlo de agua. Esa rata tiene que salir, porque obviamente se va a ahogar. En medio, en todos los medios de Estados Unidos aseguran que el plan podría destruir los túneles y expulsar a los combatientes de sus refugios subterráneos. Pero también, entonces, obviamente esto es algo que se puede dar. Pueden ser expulsados estos hombres, estos terroristas de jamás. Dice que el ejército de Israel completó la instalación de al menos cinco bombas aproximadamente, más de un kilómetro al norte del campo de refugiados, que podrían mover miles de metros cúbicos de agua por horas, inundando los túneles en cuestión de semanas, según el informe. De acuerdo con las declaraciones, no estaba claro si Israel consideraría usar bombas antes de que todos los rehenes secuestrados puedan ser liberados. Tenemos que recordar eso, que hay rehenes todavía, que hay personas inocentes allí, secuestrados ahí por este grupo, por esta organización de jamás. Entonces, es una situación compleja y sé que, que bueno, que será lo mejor, que Dios está guiando a estos hombres y que ellos puedan realmente salir victoriosos de esta situación. Es lo que yo quiero ver, porque realmente muchas personas inocentes han perdido su vida. Eso es una realidad. Aquí vemos en estas imágenes como poco a poco están inundando este lugar, estos túneles allí que están cubiertos ahí, que están ocultos. Y bueno, esperemos que Israel pueda vencer. No sé tú qué piensas de esta situación, si es conveniente inundar los túneles o no. Me gustaría que escribas ahí debajo de los comentarios tu opinión, porque, porque es muy importante. Cada cabeza es un mundo y es muy importante poder tener siempre una opinión. Esperemos que Dios pueda darle la victoria a Israel, que Dios pueda vencer, que Israel pueda vencer y que obviamente puedan rescatar a esas personas que están privadas de la libertad. Oramos por ellos y me gustaría que me acompañaras y oremos en este momento para que ellos puedan salir en victoria. Amén. Así que oremos. Padre celestial, gracias te doy por tu amor, por tu misericordia. Y en este momento presentamos a esas personas inocentes que están privadas de la libertad para que los ayudes, para que puedan salir con vida de esos túneles, de esos lugares donde las tienen escondidas. Señor, gracias te doy porque sé que está sobrando en ellos. En el nombre de Jesús, guárdalos y protégenos, bendito Dios. Amén. Amén. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Esto es una realidad. Veremos a ver qué pasa en estos días. No es fácil la situación y que Dios tenga misericordia de Israel. Recuerda que cada día vas a encontrar un nuevo video en este canal. Suscríbete. Es gratis. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like. Manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.